¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Bandolero7.0 y os presento The Gravity Trister, modo demo. Vamos a ver, le he tocado ahí un poquillo a las fiales, no tiene mucho. Y vamos a ver. Nuevo juego, ahí tenéis, pista, mirad abajo, mirad arriba. Me va a dar un poco de vértigo, ¿eh? Esto no es para las personas con vértigo. Es de PS4, ¿vale? Ahí está el DualShock. Estoy jugando en PS5, así que estará en 4K. ¡Ostras! Tenemos el robot este, ¿vale? ¡Ostras! Tenemos una llave y tal. A ver, monedita. ¿Y por qué no sé? A ver, ¡ah! ¡Ostras tú! ¿Y cómo voy para allá? Vale, esa es la salida. De momento no. No sé cuántos movimientos tenemos y tal. Ok. ¿Cuándo moneditas? Mira, se ve la cara del robot. Se puede tunear, ¿vale? Se le pueden cambiar los colores y tal. ¡Eh! Ahora ya no me he dejado que... Ahora. ¡Eh! Ahí está la salida. Tenemos que hablar a por la B. Vale. ¿Vale? Hay tres niveles de dificultad. Sin estrés, normal y difícil, ¿vale? Estamos en sin estrés, creo. Está gracioso el desierto por ahí por debajo, pero bueno. ¡Eh! Cuidado. Tenemos que haber cogido la B primero, ¿eh? Ahí. Ahí. A ver. Ven. Y ya nos va para la salida. Ok. Seis mil. Ven. Muy bien. Hice el tiempo y todo. Ok. Mira, mira. Las lucecitas. A ver. Porque también saltaba. Con el X también salta. Así que... ¡Vamos! ¡Salto! ¡Sobresalto! A ver. Allí como llego. ¡Sobresalto! Venga, vamos por la... Vale. Nos damos la vuelta. A ver si quiere. Ahí. Es más fácil con la cruceta. Ahí. ¡Venga, vámonos! ¡Que viene! ¡Uy! Sí, es más fácil con la cruceta, ¿vale? Ok. Este todavía no. La cojo. Ok. ¡Vámonos! Doble salto no. ¡Oh! Cuidado, cuidado con este. Vale. Para allá. Ahora. Y ahora para allá. Vale. Cogemos la llave. Cogemos la monedita. Y nos vamos. Vale. Cuidado ahora. Vámonos. Yo creo que ya está todo. ¡Vámonos! 59. 29, 21. Bueno. Está entretenido. Vale. Esta es la demo. Luego está por ahí el juego completo. A ver. ¿Ahí cómo ha llegado? No tengo ni idea. A ver. Mirad arriba. Mirad abajo. Ok. Pues ahí hay una llave, tío. ¿Y cómo ha llegado ahí? ¡Ah! ¡Otra! ¡Hemos subido aquí! ¡Al muerete! ¡Jejeje! ¡A la pared! Vale. ¿Esa es la salida? No, no, no. Salida no. ¿Está bien, no? Vale. Lo mismo es todavía que hacerlo en última instancia. Pero bueno. Vale. Vamos cubriendo esto. ¡Vamos! ¡Nuestros motores! Ah, vale. Los motores que van así, claro, para que corra más. Ok. Venga. A ver. Venga. Ahí. Está chulo. Está entretenido. A ver. Salida no. Cuidado. Cogemos la N. Y ahora sí. Salida. Muy bien. Oye, bueno, está mal, ¿vale? Me gusta el modo normal y el modo difícil. Por supuesto, ahí ya será el mayor reto. Pero bueno, como no sabía de qué iba, pues aquí le estoy echando un vistazo sin estrés. A ver, ¿y ahora para dónde voy? Ahí la leche. ¿Para arriba no? ¿Para abajo? ¿Por ahí? Habrá que hacer la vuelta, digo yo. A ver. ¡Ostras, pincho! ¡Madre mía! A ver cómo hacemos esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he pinchado! Sí, sí, me he pinchado, me he pinchado. Bueno, el primer pincho que nos tragamos. A ver, a ver. De alguna manera habrá de pasar a los pinchos, digo yo. Vamos a darnos la vuelta. Están ahí, tío, pero me los como total si bajo o abajo, ¿eh? Lo mismo tengo que saltar desde aquí arriba o no sé. ¡No! ¡Ay, que me voy a tragar los pinchos! No puedo volver para atrás. Están ahí, tío, los pinchos. ¡Ay! Menos mal, que no me los he tragado. ¡Vámonos! Bien. ¿Y ahora? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me caí! ¡Que he saltado ahí al espacio! ¡Astras tú! Este ya es más complicado ya, ¿eh? ¿No estás quitando puntos o qué? Me he caído, vale. Ahí vemos. ¡Sí! Oye, lo mismo podemos ir por el exterior. ¡Claro, claro! ¡Ostras tú! Y la de esa está también allí en el exterior, por detrás. Vale, vale. A ver cómo hacemos esto. ¡Madre mía, chaval! Venga. A ver. ¿Qué? ¿Quieres que ya le he caído el rollo? A ver, por aquí. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Eso no lo sabía yo, que podemos ir por aquí. Vale. Ahora me vengo por aquí. No, para allá no. Para acá sí. Para acá también. A ver. A ver, mirad para abajo. Aquí como no salte. ¡No! ¡Bien! Esa es la salida, tú. Cuidado. ¿Había algo? Sí, algo he cogido. La U. No sé si me queda algo más, tío. Estoy por irme ya, ¿eh? Que le den ya. Hemos cogido la U, ¿no? Yo creo que me voy ya. Me ha quedado ahí una moedilla, pero bueno. Vale. ¿Y arriba? ¿Qué hay arriba, tío? ¿Cómo le digo? ¿Y arriba? ¡Ostras, tú! Bueno. Parece que no ha quedado algo por ahí. Ok. ¡Ostras de hielo, tú! La visca y la tuerta. ¡Ay, ay, ay! No me digas esto que se rompe. Y se desliza. No, se rompe y no, pero sí se desliza hielito. Y por debajo están las llaves. ¡Ay, la leche! ¿Cómo se complica esto, chavales? ¡Madre mía! Llampe cabeza esto. Es aquel matangado ya, ¿vale? A lo mejor por aquí tengo dos llaves. Por ahí no me diga. A ver. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Esto se desbala. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¡Quieto! Ahí, ahí, ahí. Pero allí no hay nada, pero... ¡Allí hay otra llave, tío! Para allá no me deja. Para allá tampoco. Allí está la salida. Allí ahí tenemos otra llave. ¡Eh! Pero ¿cómo voy para allá, tío? Otra tú. Otra tú. Difícil esto, ¿eh? Ya lo tengo complicado. Para allá no salta. Allá tampoco. Tengo complicado cómo llego ahí, tío. Ah, habrá que ir para el fondo, vale. A ver, a ver, a ver. Tiro para allá, creo, ¿eh? A ver. A ver si no. Aunque podría hacerlo mejor. Desde aquí. A ver si me deja. Una, dos, y traya. Una, dos, y traya. Una, dos, y traya. Vámonos, vámonos. Ahí, ahí, la tengo. ¡Ostras, tú! Esto lo he conseguido. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora cómo salgo de aquí, tío? No tengo ni idea. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieto! Ahí está la salida. Tenemos algo más. Allí hay otra llave. ¡Vámonos! 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 ¿Me queda la S o qué, tío? ¡Ay, ay, ay, mi madre! ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bueno, bueno. Este me va a mandar ya al final. Y aquí no voy a poder, tú. No sé si tengo que volver para atrás. Un momento dado, ¿eh? A ver. Uf, complicado, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Aquí está el tema complicado. Venga. A ver. Venga, que pase el tiro ya. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, quieto! No sé qué era eso. Una supermoneda. ¡Ay, ay, ay! No sé, allí está la salida. Madre mía, ahora va a llegar la salida. ¡Qué risa me va a dar! Tendremos que ir otra vez para allá, digo yo. Porque para allá me va a llevar fondo. A ver, una que salga. ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Uf! Y vámonos para la salida, digo yo. ¡Ay, dos, no! Esto es complicado, ¿eh? El de hielito. ¡Buf! No sé si me ha quedado algo. Seguro. No parece. Parece que lo hemos limpiado todo. Las manos se aparecen. Venga, pues estupendo. No veo nada por debajo, nada más que los pinchos. Ok. Y nosotros que estamos aquí. Tengo azulito el drone. El color se le puede cambiar. ¿Vale? Venga. ¡Ciento, ostras tú! ¡Que estamos en el espacio! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Come, coco! ¡Qué gracioso! ¡Este me gusta, este me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya lo tengo tan verde. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, tío? Tengo que ir ahí. A ver. A ver. Saltar. Digo yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mierdito me da esto! ¡Eh, eh! ¿Había visto algo? Sí. Vale. A ver. Aquí podemos saltar, supongo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a saltar el espacio! ¡No! ¡No! Bueno. A ver, a ver. ¿Qué? Creía que sí que iba a saltar ahí. Pero en principio no. Vale. Hay que ponerlos todos en rojo y coger la monedita esa. A ver. Ahora me hay cuatro monedas, ¿eh? Ya, ya. Ya sé que me he caído. Ya, a ver. Cargando. ¿Qué ha pasado? ¿No tengo más vida o qué? A ver, a ver. Esta es otra, ¿eh? No sé qué ha pasado. Ay, le he dado a la siguiente a lo mejor y le hemos fastidiado, tú. A ver, ¿cómo llego allí, tío? Ahora con los pinchos. ¡Vámonos! ¡Ah! Qué mal salto. A ver, a ver. ¡Ay! Esto no sé lo que hace. Madre mía, el super salto. A ver. ¿Allí llegó o no llegó, tío? Cojo la llave, ¿vale? Cojo la monedita. A ver cómo cojo la ve, tío. Vamos a ver. Estamos para allá. Estamos para que australes y una... Una emeraldad. A ver. ¿Por qué? Por... Por agonía, por ella, por la emeraldad. Venga. Oye, pues está entretenido esto, ¿eh? Tiene eso a caer esto. Vamos a ver cómo cojo eso, tío. Qué claro. A ver. Supongo que será por aquí, pero bueno. Voy a hacer el doble salto. Quiero coger la ve, pero claro, por aquí no voy a llegar. Hay que hacer esto. Coger la llavecita. ¿Y ahora qué, tío? Si salto para allá me voy para... Parece que está como nevando o ceniza. A ver, a ver. No lo tengo claro, ¿vale? Cojo la ve esta. Vale. Y ahora qué, tío. Hay que ir para allá. Y no sé. Me voy a caer otra vez. A ver. Salto para acá. Me voy a caer. Por querer coger la almeralda. Y aquí igual me creo que me caigo otra vez. Ahí lo ves. Me caigo otra vez, tío. Aquí no le tengo el rollo cogido. Vamos a ver. Oye, oye. Pues tiene su... Ah, va a ver. No lo tengo nada claro esta pantalla, tío. Ahí no llego. Nada. A ver. Vamos a tener que saltar por aquí, yo creo. Es que parece que solo hay un único camino, ¿vale? Vale. Tengo la llave. Pero es que, claro, yo quiero coger también la almeralda. Y desde aquí yo doble pincho no lo salto yo ni queriendo, vamos. Y la B tampoco sé cómo cogerla. Esto es un rollo, ¿eh? No sé, tío. Ahora cómo hacer esto, la verdad. No lo sé, tío. A ver. Imagino que si salto de allí a allí, llegaremos a la salida. Y si salto de aquí al otro, llegaremos a la almeralda. Venga, voy a intentarlo. Un salto de aquí. ¡Ay, no! Bien, bien, bien. Me ha salido. ¡Oh, no, 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 no! Me ha llevado directamente a los pinchos. ¿Por qué no has pensado, pincho? A ver qué va. ¡Madre mía, qué trampa! Nada, aquí no pasamos, ¿eh? Tú. Y de aquí no salta para allá. Y claro. A ver, tío. A ver, a ver, porque no lo tengo claro. En vez de saltar de aquí. Saltó al otro. No, me caigo al vacío. Bueno. Se me ha complicado esta, ¿eh? Vale. Esto sí, pero que ya, aquí ya... Se complica la cosa, tío. Que claro. No puedo doblar para atrás. No me interesa. Y a ver, un salto de aquí a allí. De todas maneras me da igual. Vale. Ahí lo vemos. Ok. Si hubiera doble salto. De aquí para allá tampoco, tío. Pues está complicada la cosa, ¿eh? ¿Cómo cojo esa vez, tío? Si para allá no puedo ir, ni queriendo. A ver, a ver. Sí, sí. Sí, pero ya... No sé. A ver, porque estoy pensando. Si salto de allí, pero en vez de... Saltar para acá. Saltáramos para acá. Para la izquierda, para el frente. Y luego saltar los otros, coger la vez. Madre mía, complicado, pero total, ¿eh? Total, total. Voy a morir. Otra vez. A ver, voy a intentar de aquí. No sé si esto ya lo hemos hecho o qué. El vacío. Madre mía. Mira, a ver. Si puedo hacer lo que se me ha ocurrido. De acuerdo. Pero se ha complicado este ya, ¿eh? Eso que estamos ahí nos trae. Venga, de aquí saltamos. Aquí me da igual. Aquí. Y ahora saltamos para allá. Mi idea es... Sí. Saltar directamente. Ahora. Coge la vez. Y ahora ya lo tengo ya más complicado. Ahora también os lo digo. Vale, por aquí. Puedes saltar para allá. Y me lanza para allá. A ver. Ahí, 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 ahí. Ahí. Vale. Coge la moneda, que no sé si la quiero o no. Este me manda a ver piña. A ver, tengo que ir ahí. O sea, ya la salida. A ver cómo lo hacemos. ¿Por qué no? Ah, sí. Por el centro. A ver. Estaba por aquí. Y me puedo ir ya, ¿ok, tío? Yo voy ya, ¿eh? La emeralda que le den. La emeralda que le den. Me voy. Ay, 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 ay. Bien, bien. No puedo todavía. No puedo. Tengo que ir a la emeralda. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y otra vez para allá. Cuidado, ¿eh? Ahora no. ¿Qué me falta, tío? Ay, que no he cogido la llave. Madre mía. Bueno, tenemos que empezar otra vez. Ay, mi madre. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No, quieto, 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 quieto. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, mi madre para allá. Venga. Vale. Como antes, yo qué sé. Además, ya hemos sabido cómo coge esto. Cojo la llave, ¿vale? Saltamos para allá, ¿vale? Salto para allá, ¿vale? Y salto para allá. Lo tenemos. Uf, qué me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero ahí está. Lo hemos sacado. Estupendo. Oye, pues esto es para cerebritos, ¿eh? Total, esto de pensar, pero total, vamos. Esto ni Super Mario ni leche. Bueno, bueno, bueno. Esto que hay flechitas ya aquí también, tío. Esto que pasa con las flechitas. Ay, 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 ay. Que hay electricidad. Y ya no puedo ir para allá. Ay, bien. Ay, pero bueno, entonces. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ah, por aquí. Digo yo. Hay unos relojes y tal. ¿Cómo llego allí? Madre mía. A ver. ¿Cómo hacemos esto, eh? Bueno, no tengo ni idea. Allí está la salida. Ay, ay. Y ahora, ¿por qué se ha encendido? Pero si no le he dado a las flechas ni nada. Lo mismo es por tiempo. Cálculo yo. A ver. ¿No te apagas o qué? Ah, no se apaga, tío. La electricidad. Encendió el otro. Madre mía. ¿No te apaga o qué? Pues no sé dónde ir. Para allá no podemos ir. Está el vacío. Aquí también está el vacío. Guau, 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 guau. Hay una llave de oro. Pues tengo cuál es la llave. El tiempo. Y la O esta que no tengo ni idea, eh. ¿Cómo vamos a hacerlo? No, no tengo ni idea, chaval. Ahí se me enciende. Ese no puede saltar para allá. Ah, pete. Complicado este. Lleva por 85 segundos. Bueno, así no vamos a ningún lado. Está claro. A ver. Para allá no puedo, tío. Tampoco. Y muy mal. Vamos, de hecho, ahora me he quedado aquí. Ah, era por aquí. Vale, pero ya me quedo aquí un poquito, ¿eh? A ver. Digo, a ver si cambia, pero no. Pues es complicado, tío. ¿No veis? Esto se me va para allá. Y si salto del tirón voy a comprobar, ¿vale? Vale. Era por comprobar. Vale. No podemos saltar a los altos electricistas. Complicado ahora los rayos estos. Me he faltado. Pero es que no salgo de aquí, ¿eh? Es que no salimos de aquí. Qué alopeo de todo esto. Se me enciende eso. A ver, ahora el otro. No puedo saltar para allá. Entonces, ¿qué queréis? Madre mía, tío. No sé si se complica esto. No tengo ni idea, chaval. Arriba de nada. Y ya no había más nada, ¿no? Y salió una moneda. No sé por qué la quiero. Si salto alguno de estos es lo mismo. A ver. ¿Qué otra cosa no tengo, eh? Vale. Este se vuelve ahí a encender. Y no me da a coger la O. Si coge este. Se enciende ese también. Pues no puedo saltar para allá. Se vuelve a encender este. Y desde aquí. Vuelve a intentar. No tengo otra. Vale. A ver. Es que, claro, si se enciende en eso, no puedo cogerlo o saltar para allá. Ahí, vale. Ahora tampoco. Bueno, 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 bueno. Que me he quedado aquí, te he pillado. Bueno, quizá ahora sí pueda cogerla. Guay. Bueno. Está bien. Supongo. Ahí. Ahí. Vale, voy a intentar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hacemos con esa, tío. Bien. Vemos la monedita. Y ahora a ver. A ver cómo hacemos esto. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos a los problemas. Creo que va a ser de aquí, ¿no? Flechita, flechita. Sí. Me va diciendo más o menos. Pero, claro. Es difícil. A verlo ahora cómo la cogemos, ¿eh? Que no lo tengo nada claro. Yo creo que es para acá, ¿eh? Venga. A ver si me enciende esta. Pues voy para acá. Ahora. Tengo mi idea, ¿eh? No. No. Apágate. Tenemos que ir para allá, creo, ¿eh? La flechita me dice que por aquí y para abajo lo va. Por aquí no puedo. Ok. Tenemos que ir aquí. Y ahora para allá. Ok. Ya la moneda, no lo sé, no lo tengo claro. Vale, yo iría por la O, pero claro. A ver. Pues sí. Podemos ir por la O. Yo qué sé. Vale. La tenemos la O. ¿Y ahora qué? Porque habría que ver la moneda también. O el reloj, la llave. Pfff. Madre mía. A ver cómo vamos para allá. Yo lo intento. Oh, Dios. Me tengo que volver. Sí. No tenemos otra. Y ahora, pues, aquí estuvimos antes. Buah, complicado ahora ir para allá, ¿eh? A ver. Ver y compliquete. ¿Lo ves? No puedo saltar para allá. Pues muy mal. Muy mal. Muy mal, muy mal. Aquí donde estamos al principio, tío. Estamos otra vez pillados aquí, ¿vale? Bueno. A ver. Que, claro, se pudiera saltar de allí de alguna manera, pero es que no puedo. Vale. Nos quedamos al vacío. Yo creo que es por allí, pero... Claro, a ver cómo llegamos allí. Tenemos que volver a la moneda esa, que no sé cómo acceder a ella. Y, bueno, a ver. Desde aquí, no. Para allá no puedo saltar. A ver. Ahí. Ahora este... Me dice que no. Tengo que ir obligatoriamente para acá. Bueno, podría haber hecho el salto, pero bueno. A ver si... Vale. Saltamos otra para acá. La flechita me dice que es por aquí. Y ahora viene lo complicado. Y llegada ya está el reloj de arena y tal. Vale. Se supone que es por aquí, ¿vale? Ahí. Se supone. Esta es la manera que tenemos de llegar. Vale. Venga. Me dice que para acá. Yo intento coger la moneda porque tiene que haber alguna manera de cogerla. Vale. Ahí está. Y ahora viene lo complicado. Coger el tiempo, la moneda. Oh, Dios. Bueno, me dice que para allá. Pues allí que voy. Aquí. 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 Vamos. Aquí. Tenemos la llave. Y ahora tenemos que ir a la salida, ¿vale? Ay, mi madre. ¿Cómo llego para allá? Ahí lo ves. Sabía que no me iba a dejar. Desde aquí no podemos tirar para allá, ¿vale? Hay que volver por aquí. Ahí. Ahí. Mucho lo peor. O sea, lo más difícil. Vamos a ver ahora. Vale. El camino de vuelta. Si lo recuerdo bien, si no, pues... Vamos a ver. Ok. Ya no sé si por aquí... Creo que sí, ¿eh? Que ahí volvemos al principio. Y por aquí no sé yo ya... Si podemos llegar allí. A ver, a ver. Si salto allí tiene que haber alguna manera de llegar a Lessie, ¿vale? Ahí. Ahora por aquí, por aquí. Ok. Ahora vamos a intentarlo por aquí. No recuerdo si era bien por aquí, pero yo lo intento. Vale. Espero que no... A ver, voy a hacerlo por sarto. Ahí. Y ahí. Lo tenemos. Número 7 terminado. Ole, ole, ole. Uf. Y cada vez se complica esto más, chavales. Pues, madre mía, ahora con rayos láser. Esto es la bomba. Pero bueno, 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 bueno. Bum, 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 bum. Y ahora cómo voy para allá, tío. Va a coger la moneda esta que me va a pillar el rayo láser ese. ¿Cómo salto ahí? ¿Cómo se coge ahora la monedita esa? Ay, 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 ay. ¿Por aquí? No. Por ahí no me deja. Por aquí tampoco. Bueno, pues a ver. De alguna manera habrá de sortear los rayos láser estos. A ver cómo lo hacemos. No tengo ni idea. Por aquí me deja. Buah. Ahí en la muerte. Por aquí. Estoy haciendo ahí. Por aquí no me deja con esto. No me deja con la N. Ay. No quiero la N. De bonus. A ver. Ahí tenemos la salida. Pero claro. A ver ahora cómo cojo todo, tío. Tengo ahora mismo un mareo para coger la N esa. No puedo cogerla. A ver. Por aquí tampoco. Aquí sí. Pero volvemos al mismo lado, creo. Cuidado con los láser. Nada. Para allá no me deja, tío. Coger la llave. Pues necesito coger la llave y me supongo que desconectar de alguna manera los rayos láser estos. Aquí me tendría que dejar. A ver. Ahí, ahí, ahí. Para coger la N. Muy bien. Uf. No sé si volver para atrás. Hay otra moneda, tío. Uy, uy, uy. Los rayos láser. Eso tiene que ser la muerte. Digo yo. Tanto en rojo como en azul, ¿no? Uf. Qué culo que me ha costado, tío. Eso tiene que ser la muerte. No sé. Ahora ya para atrás ya no sé. Tendremos algún camino más. Hemos pasado todo esto, pero... Vale. No sé, yo ya... ¿Qué hacer? Lo intento. ¿Qué otro no tengo? Tengo este de aquí, pero... Ay, ay, ay. Aquí tengo una llave, pero tampoco puedo cogerla. Esta llavecita de aquí. Ay, pues la cogí. Bien. Ay, ay, ay. Que me estrelló contra los rayos láser. Madre, mira lo que ha faltado. Yo que tenía la llave. No, no te estrellé, vándole. Vale, es que lo único que tengo es eso, tío. A ver. ¿Cómo llegamos a la salida ahora? Porque estoy más despistado. Aquí hay una moneda, pero no puedo cogerla. Hermano, de momento. Tiene que haber una manera, ¿no? De soltar esto. Voy a morir, voy a morir. Morí. Ay, pero había que probar, ¿vale? A ver, a ver. Uf, complica esta también, ¿eh? De narices. Vale. Aquí, claro. Mira dónde hay una llave, tío. Esa es la que cogí antes, ¿no? Sí, dice que hay una llave. Bueno. Esta es la salida. Aquí hay dos monedas. Luego hay una N también. Qué complicado esto, ¿eh? Lo de la orientación espacial. Poca broma, tú. Vale. A ver, conseguimos coger la moneda. A ver. Si por el otro lado hay otra moneda. Perfecto. Ok. Y ahora a ver si cogemos la N, la A. Uf, uf. Vale. La muerte. No sé dónde tirar, ¿vale? Vale, está mal lo de la salida. Ok. Y ahí otra llave, tío. Tengo que conseguir llegar al final del palo este. A ver. Si podemos dar la vuelta aquí sin caernos. A ver. En este ahí necesito la llave. En fin. A ver. Ahí una llave. Que no puedo cogerla de aquí. Pero de aquí sí. Vale. Ya tenemos la llave. Y necesitamos la N. A ver. Aquí no puedo. Yo me iba ya, ¿eh? Con la llave. A ver, a ver. Como la hacemos lo de la N. Porque antes sí la cogemos la de... La N de bonus, tío. A ver. A ver si me sitúo por aquí. A ver si es que no la encuentro ahora la N. No tengo ni idea dónde está. A ver. Que no hay ni idea dónde está. Ahí está la salida. Hemos vuelto para atrás. A ver. Si logro coger la N. Porque para allá es la muerte. Pero está ahí la N, tío. Es que es complicado. Pero bueno. Lo vamos a intentar, ¿vale? De todas maneras. Tenemos otra. Seguí intentándolo. Por aquí no se puede. Aquí. Ahí. Un poquillo ahora he perdido, ¿vale? Pero bueno. Ahí. Ahí. Es que hay que hacer el camino largo, tío. Y no ve. Ahí ahora para deshacerlo me lo cuenta. A ver, porque ahí no podemos. Venga. Tenemos que ir para la salida. A ver, a ver. Era complicado aquí. Si era por aquí. Está ahí la salida. Ahí. Pero claro, hay que ir por el otro lado. Por aquí no podemos. A ver. A ver. A ver. No. Ahora allí. Tampoco era, ¿no? Tengo ahora complicado. Está ahí la salida, pero no sé cómo encontrarla, ¿vale? Aquí. Aquí no. Estaría bien que me dejaras bajar por aquí abajo. Bueno. Me lo he jugado, ¿eh? Me lo he jugado, tela. Y ahora no sé ni dónde está la... La salida. Me lo he inventado. Bueno. A ver dónde lo lleva esto. El salto. A la muerte. A ver. Porque es que no veo dónde... Allí está la salida, ¿vale? Pero claro. Tenemos que sobrepasar eso. Y a ver cómo lo hago, tío. Porque antes hemos llegado. Si eso ha llegado al principio, ya está. A ver. Por aquí no. Complicado, tío. Vale. La tengo aquí al lado, pero tenemos que darle la vuelta a todo esto. Madre mía. Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? A ver. Los rayos láser, que no quiero caerme a los rayos láser. Si me deja, tío. Ahí. Venga, vámonos. Lo tenemos. ¿Qué? Nada fácil, ¿eh? Aquí con la orientación espacial. Venía para abajo. Madre mía. Con... Con las dimensiones. Pero bueno, ahí lo vamos sacando. ¿De acuerdo? Ostras, ¿pero esto qué es? El comecoco espacial. Hay una salida. Y la llave. ¿Cómo cojo eso? De alguna manera. Ahora... Este me lo está poniendo complicado. Y este ya ni te cuento. Bueno, habrá que saltarlo, imagino. ¡Ay, ay, ay! Menudo bote pegado yo. ¡Vámonos! ¡Ay, que me he chocado! Perdón, perdón. Perdón. Ostras, tú. ¡Ay, por debajo! ¡Ay, también! ¡Ay, mi madre! Venga, un bote que le da a la mesa y todo. Madre mía. Me voy a hacer la rodilla polvo. A ver. Vamos a investigar por aquí. ¡Ay! Seguidme investigando por aquí, pero... Menos peligro, ¿vale? Una monedita. Ya no había más nada por aquí. No es que una moneda. Ahí está la llave. Vale. A ver. Esto no lo llevo, a ver. Aquí hay ningún sitio. Esto es todo lo que necesitamos. Vale. La U esta. ¿Y cómo cojo la U? Ni idea. Complicadita, ¿eh? A ver. Esa U. No veo. ¿Eso qué? Uy. Uy, 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 uy. La U, la U, la U. Lo tenemos. Esto no sé lo que es. Vale. No es nada, creo. Uf. Estoy perdidísimo. Ahora tengo que ir para allá. Ahora. Ahora tú. Estamos en el principio. ¡Ay, ay, ay! Ostras, tú. Vale. Tenemos la U. Ahora necesitamos la maravillosa llave. Vale. Y la manera esta. Aquí va esto, ¿vale? Y luego es que me he estrellado ahí con los pinchos. Venga, vamos. Vamos a intentarlo. Saltar este. Ahí. Ahí. A ver, no complicado. ¡Ah! 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 ¡No me ha dado tiempo a girar otra vez! ¡Ah! Pero bueno. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo malo que se me ha olvidado ya. Venga. Si era por aquí. Vale. Aquí. Ahora había que dar la vuelta por aquí. Creo. Recordar. A ver. La U esta. Vale. A ver. Aquí. Aquí lo encontraba o no. Ya. Y por aquí. Si seguimos. Caminito aquí. Bueno. Vamos a encontrar otra monedita. Mira. No está mal. Ahí está la llave, tío. Estaría bien que pudiéramos por ahí, tío. Vale. Meternos por aquí. Coyamos nuestra llave, tío. Estaría genial. Pero claro. No nos deja. No nos deja. ¿Qué hay de esto o qué? Sí. Pero tampoco me deja. Vale. Tengo que volver al sitio de partida este, tío. ¡Ay! Bueno. Esto es complicado. Pero bueno. Aquí lo vamos haciendo lo más posible, ¿vale? Ahora. De una. Toma ahí. 71.78. Segunda. Nivel 9 terminado. Uf. Venga. Esto que hay ya. Esto es tremendo ya. Bueno, 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 bueno. Encima que no se ve un pimiento, tío. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué es eso, tío? Ay, 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 la muerte. La muerte. Bueno. Esto parece complicada, ¿eh? Very difficult. Bueno, 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 bueno. Imaginaros esto con tiempo también a las tres. Madre mía. A ver. A ver, a ver. Que viene otra por aquí. Ok. Yo esto lo paso. Pero ahora lo malo es el salto. Ahí nos vamos al vacío. Tengo que volver para atrás. Oh, Dios. Sin luces y tal, tío. Ay, ay, ay. No me ha pillado este de milagro, tío. Pero bueno. Pero ¿qué me estás contando, tío? Que voy a morir. Eso será para dar luz. Ay, no, 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 no. Otra vez no. No. En el mismo sitio me ha acabado, tío. Vamos a ver. Y salimos de esta. Este laberinto. Encima, claro, hay que prendérselo. Porque habrá que hacerlo de alguna manera. Ya me voy para allá. Ahora. Ahora la acabamos liando. Toma. Oh, Dios. Ahora doble pincho. ¿Ahora qué, tío? Ah, no, para allá. No, que voy a morir. Como salta allí me va a llevar a los pinchos. Ay, 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 que tengo que salta a este ahora. Ay, 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 mi madre. Y viene, y viene. Ah. Si es que no se ve, tío. No se va a dónde tengo que tirar ni nada, tío. Ay, ay, este enciende. Esta es la cogillante. Esta es la muerte. Yo creo que nos da algo de luz, pero vamos. Ay, ay, ay. También está la muerte, tío. Muy mal. ¿Qué viene? Ay, ay, ay. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya me ha pillado. Uy, 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 uy. Yo creo que tenemos que saltar este y por la llave, ¿vale? A ver. Ahora cuando venga la vuelta. Madre mía, chavales. Ay. Vámonos, vámonos. Ay, 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 ay. Y eso es la muerte también. Si salto ahí es la muerte. Pretty también, tío. ¿Cómo cojo la llave? Dios mío. Dios mío, ¿qué hacemos? Ostras, tú. Se apaga la luz y no vemos nada. Dios. Lo voy a pasar. Canut aquí, tío. Allí voy a morir, ¿no? No tengo otra, ¿eh? Creo. ¡Wow! ¡Qué difícil es este, chavales! ¡Uf! A ver, ahora cómo salto ahí, tío. No puedo, tío. ¡Ostras! Tengo que ser para allá, la fuerza. Bueno, bueno, bueno. No tengo la llave. No tengo la llave. Te cojo. Hay una de estas, pero en la muerte también. Si salto para allá, creo. Salto para allá en la muerte, pero por aquí no. No, no. Y viene. ¡Viene! ¡Ah! ¡Qué láctima, tío! ¡Qué pena! Va, va. Lo veo complicada esta, pero ojo, ¿eh? Tío, esto no... No hay manera, mucha... Bueno, no he cogido ni la S. Se me acaban las luces. ¿Vale? Y muy difícil, tío. Ahora, ¿cómo pasamos esto, tío? ¡Ay, qué viene! Bueno, me he librao. Por lo que me he librao. Bueno, 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 bueno. Me he librao de chorra, ¿eh? ¿Qué viene este? ¡Ay, ay! Pues está la de la llave. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! 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 Sí, pero ahora estoy aquí pillado. Esto me va a saltar para... ¡La muerte! ¡Ay, ay, ay! Creo que es para allá. ¡Ah! ¡Me pilló el otro! ¡Ah! Sí, es que es muy difícil. Es muy difícil esta, ¿vale? ¡Uf! No creo que lo consiga, tío. Encima con la oscuridad... Bueno, bueno, bueno. Esta es muy, muy difícil la última, tío. ¡Joder, peta! Y es que, claro. O sea, es para dónde tirar, lo que hacer. Estamos aquí más gastando, ¿vale? No está muy bien. Pero ahora... Y la llave y todo, ¿qué, tío? Y la llave, ¿qué? La llave está allí, madre mía. Me tengo que jugar. ¡A ver qué viene! A ver, que hicimos algo, pero no... Lo he hecho mal, creo, ¿eh? Lo he hecho mal de nada. Antes cogimos la llave, tío. Vale, ahí, hay que coger la llave. Y ahora es lo malo, volver... A la salida, que por ahí hemos visto que es difícil. Yo lo he intentado, pero muy difícil. ¡Astras, tío! Y a ver qué hacemos. ¡Ah! Yo solo, yo solo. ¡Buah, buah! Muy mal. Vale. Esta está súper complicada. ¿Qué? Que ya os digo que no. ¿Viste? Porque, a ver, lo hemos hecho mal. Hay que hacerse un recorrido y que sea el correcto. Si no, por la... La moscada. A ver. Si es que no veas las chismillas esas, tío. Encima que la oscuridad, todo. Mira, mira, mira. Aquí mi idea. Esto ciego. A ver, ahora me hemos cogido eso. Ahora veas. Vale. Ok. Salida. Y la llave. Y... Y la muerte. A ver, aquí viene. Venga, a ver, con cuidado. Este viene, se va. Yo voy ya. No sé si por aquí... Cuidado. Tengo que saltar. ¡Ay! ¡Ay! No, esto es la muerte. ¡La muerte! Creo que casi lo teníamos, ¿eh? Creo. Madre mía. Impresionante el jueguito, chavales. Ea, aquí no era. Nada, como no hagamos el camino correcto, pues... Ahí que te vi. Parece que por debajo no hay nada, ¿eh? Parece. Está todo por arriba. Pero es que es muy complicado. Muy, muy complicado. Iría por la llave y todo. Pero este... Bueno, podemos saltar por aquí. Vale. Y así... Es que no sé, tío. Otra cosa... Ahora sí está la llave. Allí... ¡Buah! Bueno, vamos para allá. No, no, ¿qué ha pasado? Qué mal lo hemos hecho. He visto venir uno por la derecha y he saltado rápido. Vale. Muy mal. Puede coger este. Y lo de las luces, no sé, tío. No lo tengo claro si esto le hace algo. ¿Vale? No sé, ¿vale? No lo tengo claro, tío. Y a ver... Ahí. Vale, pero ahora... Menos complicado también. Vale. Menos complicado. ¡Ven, en lo complicado! Cuidado. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil esto, tío? En la oscuridad y todo. A ver, a ver. Tendría que saltar... A ver. De aquí, de allí. Pero es que es muy complicado. Me viene uno, dos, tres... Vámonos. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Me ha pillado la otra. Iba a saltar para adelante y me ha pillado la derecha. Es que hay que hacerlo muy... Muy sincronizado, ¿vale? Si no, no... Pero bueno, yo lo he intentado. Esta lo veo bastante complicado. ¿Vale? Lo vamos a ir dejando por aquí. Que está la cosa muy chunga. Pues nada, Peñita. Nos hemos pinchado, ¿vale? Nos hemos traído aquí un jueguito para que lo veáis y lo probéis. Así que... Nos vamos a ir dejando. Bueno, Peñita. Un saludito para todos. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Al menos... Te hace pensar, ¿vale? A ver. Pues nada. Ahí estaría. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Bye!